El régimen Ortega Murillo ordenó la expulsión de facto de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Mushait, quien fue notificada verbalmente de esta decisión por una supuesta injerencia e irrespeto a la soberanía nacional de parte de la Unión Europea, según lo justificó un funcionario de la Cancillería del régimen. En horas de la mañana de este miércoles que se conoció la noticia, el régimen no se había pronunciado al respecto. Tampoco lo había hecho la delegación de la Unión Europea en Managua o la Comisión Europea en Bruselas. Mushait fue nombrada en su cargo en septiembre del año pasado y su expulsión se conoce tras que este lunes 26 de septiembre el delegado de la Unión Europea ante Naciones Unidas exhortara al régimen Ortega Murillo a devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense y restaurar la democracia en el país. Entrevistamos al doctor Ernesto Medina, catedrático y exintegrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fungió como interlocutora con el régimen en los intentos de diálogo de 2018 y 2019. Veamos lo que nos dijo sobre este tema y sobre los más recientes destierros de facto de nicaragüenses miembros de la academia, el doctor Jorge Huete, vicerrector de la Universidad Centroamericana y el exrector de esa universidad, José Hidiaques. Doctor, ¿qué implica para Nicaragua esta expulsión de la embajadora de la Unión Europea? Bueno, yo creo que es un paso más hacia el aislamiento de Ortega de los países civilizados y democráticos del mundo. Ortega se está quedando pues como un paria entre los países paria, o sea, sus grandes amigos ahora son Irán, que está matando a los jóvenes, a las mujeres que protestan por el asesinato de una muchacha por la aplicación de estas leyes islámicas, pero de una manera pues ridícula y radical como lo hacen ahora con el régimen iraní. Putin que está ahora de espaldas a la pared. China que está ahora muy cautelosa viendo lo que pasa en Ucrania con la invasión rusa. De manera que Ortega creo que está cometiendo un error carrafal y como dije, aislándose del mundo civilizado. ¿Qué tipo de medidas o de consecuencias cree que podremos ver? Hemos visto ya una serie de sanciones que ha aplicado el Parlamento Europeo, una serie de resoluciones condenando la represión. Sí, hasta ahora los europeos han sido muy cuidadosos porque buena parte de su cooperación se da en el marco regional. Europa ha sido el principal aliado de Centroamérica en su proyecto de integración política y económica, a pesar de que los centroamericanos no hemos dado ninguna señal en los últimos, yo diría, casi 20 años, de que realmente estamos tomando en serio este proceso de integración. Entonces, yo creo que los europeos van a tener que revisar su cooperación a través de los órganos de cooperación, o sea, el Parlamento Centroamericano, el SICA, el BESIE y otros organismos donde los europeos tienen peso, pero que al estar actuando en el marco de una política regional de cooperación, pues Ortega ha estado, por así decirlo, protegido por ese paraguas regional. Pero yo creo que los europeos ya van a tener que pasar a tomar medidas en la relación bilateral, a la cual ellos no les han dado mucha importancia, pero yo creo que lo que está pasando en Nicaragua principalmente y la evolución en otros países de Centroamérica va a obligar a Europa a revisar primero su política de cooperación regional y muy particularmente con Nicaragua. Porque Nicaragua se está convirtiendo en una especie de tumor que está contagiando del mal del totalitarismo, del populismo barato a otros países de la región y eso está poniendo en peligro pues el desarrollo democrático en un área muy sensible del continente americano. Usted habla de un aislamiento por parte del régimen. ¿Usted considera que ese es el objetivo político tras esta acción o hay alguno otro detrás? Bueno, ellos siguen queriendo manifestar una fuerza que creo que no tienen. Ese discurso fantasioso de defensa de la soberanía, de antiimperialismo, que a estas alturas nadie se los cree, es lo que creo yo justifica este tipo de decisiones. Y el creer que el mundo no va a tomar medidas más drásticas y más fuertes con él por consideración a que Nicaragua es un país de Latinoamérica, que Latinoamérica ha tenido tradicionalmente una relación muy especial con Europa. Estados Unidos pues no quiere que no quiere que se le deteriore más la relación con la región y por eso yo creo que ellos se están atreviendo a tomar estas medidas. Pero yo siento que se está pasando ya una línea roja que aunque nunca se ha declarado explícitamente, tiene que existir en las relaciones internacionales. Y en un contexto internacional tan complejo como el que hay ahora, producto de la invasión a Ucrania y las consecuencias que esto está teniendo en el orden político y económico a nivel mundial, yo creo que ya los países que siguen manteniendo a Nicaragua a través de las relaciones económicas, a través de los créditos en organismos multirales, pues ya se están cansando y le van a decir, señor, hasta aquí llegamos y con ustedes es imposible seguir en este plan. Y Ortega yo creo que sí se va a ver una sorpresa muy desagradable en estos próximos días. Doctor, y para el país, para los nicaragüenses, ¿qué consecuencias tiene esta acción? Bueno, obviamente la situación para los nicaragüenses va a ser de más deterioro, pero lo que hay que pensar es de que con o sin sanciones la situación de Nicaragua no tiene futuro. Yo creo que los nicaragüenses es el momento en que tenemos que decidir qué es lo que queremos. O vivir con un régimen que nos está quitando todo tipo de derechos y que nos está asumiendo en unas condiciones de vida que son las que había hace 300, 400 años en Nicaragua. O si queremos realmente luchar por un futuro mejor para nuestros hijos, para las futuras generaciones y poder recuperar la libertad que tanto le costó a Nicaragua recuperar después de la dictadura de Somoza, después del fracaso de la revolución sandinista. O sea, Nicaragua ha tenido que pagar una cuota tremenda de sacrificio, de dolor, de sangre, ¿verdad? Y no podemos caer en esto en lo que nos está llevando Ortega. Yo creo que las sanciones más fuertes por parte de Europa, de Estados Unidos, de Canadá y de los países democráticos, obviamente van a afectar una situación que ya es difícil para los nicaragüenses. Pero yo creo que a estas alturas yo creo que ese es el precio que al final tendremos que pagar nosotros si no queremos que el precio sea otra explosión violenta que signifique un costo en sangre en vidas humanas que nadie quiere. Entonces yo creo que ahorita los nicaragüenses tenemos que coordinar acciones con los países democráticos que están preocupados por la deriva totalitaria fascista de Ortega y finalmente buscarle una salida a esta crisis porque hemos llegado a un punto en el que creo que nos están queriendo empujar a una explosión porque como creen que ellos tienen la fuerza, las armas y el monopolio de la violencia, va a ser cuestión de terminar la tarea de limpiar con los elementos inconformes, críticos, etcétera. Pero yo creo que el pueblo de Nicaragua no quiere eso y no va a permitir eso. Hablando de esa política de eliminar a los inconformes, a los disidentes, conocimos hace unos días del destierro del vicerector de la Universidad Centroamericana, el doctor Jorge Huete. También se le ha negado el ingreso a su país al ex rector de la UCA, José Alberto Idiáquez. ¿Cómo califica esa política de destierro ilegal de cualquier ciudadano que no comulga con el actual régimen? No, pues es una muestra más de la irracionalidad de Ortega porque por un lado le cierra la puerta a hombres buenos que han dedicado su vida al desarrollo científico de Nicaragua, al desarrollo de la educación, que han ayudado a construir la mejor universidad que tenemos en Nicaragua. El padre Idiáquez y Jorge Huete han sido los protagonistas de llevar a la UCA al lugar que ocupa en este momento en el panorama de la educación superior de Centroamérica y de América Latina. Por otro lado, le da asilo y le da la nacionalidad a unos sinvergüenzas ladrones como son Sánchez Serén y su familia y el otro ex presidente salvadoreño acusado de robó. Es un ladrón para su país. Sin embargo, Ortega le da la nacionalidad y le cierra las puertas de su país a dos personas como Jorge Huete y el padre Idiáquez. O sea, esto no solo se puede entender con una mente enferma, retrógrada, que no tiene ningún interés en el progreso, en el futuro de Nicaragua, sino que lo único que le interesa es mantenerse en el poder a cualquier costo. Yo creo que este es otro error que tiene un costo terrible para Nicaragua. O sea, Jorge Huete es para mí en estos momentos quizás el científico más brillante que tenemos en Nicaragua, su laboratorio de biología molecular en la UCA es un ejemplo de investigación para América Latina en un campo de la ciencia que es estratégico para cualquier país. Ahí en ese laboratorio se ha formado una generación valiosísima de muchachos, de muchachas dedicados ahora a la biología molecular, a la genética, que ahora se han quedado sin su maestro. O sea, hacer eso sin que exista, porque para Jorge no hay ninguna acusación de qué lo acusan o de qué pueden acusar a alguien como Jorge Huete. O sea, es simplemente la más absoluta arbitrariedad de cerrarle las puertas a su país sin que exista ningún proceso judicial en su contra, ninguna acusación en su contra. O sea, es un acto de barbarie, de salvajismo, que solo puede ser cometido, como dije antes, por un régimen fascista que atropella la ley y el orden como le da la gana, porque cree que Nicaragua es su finca y que él es el gran patrón. Gracias, doctor. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.